En el despegue, el último despegue que habéis visto es soportar el peso del equipo que sale a unos 35-40 kilos con depósito, pero bueno, en el momento que está ya en el aire, el peso ya lo soportan las siñas, unas redes y unos mosquetones que llevan. De tan solo el peso es en el despegue, en la carretera, en la carrera.